En el vídeo de hoy chicos vamos a cacharrear, vamos a instalar Cacharo, una distribución de Linux para PS4 que nos abrirá las puertas a tener la plataforma de Steam, a tener pues el launcher de Epic Games, a tener emuladores de PC, o sea una auténtica locura. Cabe destacar que los exploits que estaremos usando nosotros tienen que tener la opción de Linux como veis en pantalla. No sé qué host usaréis, pero es necesario que esté el pilot de Linux, ¿vale? Además lo estamos haciendo en 6.72 y necesitaremos un pendrive, como estáis viendo, que bueno, que al menos sea 3.0 y que disponga de al menos de unos 16 GB, en este caso yo tengo uno de 64, pues ya voy sobrado, ¿vale? Necesitaremos también un teclado, no hace falta que sea de gama alta, puede ser un teclado pastelero, lo que tengáis tirado por casa, tanto da, ¿vale? Además yo en este vídeo me instalaré lo que sería, utilizaré un teclado Bluetooth, ¿de acuerdo? Para luego no tener cables, una vez esté obviamente instalada la distribución de Linux, ¿vale? Y como todo ordenador, ¿qué necesitamos? Necesitamos pues un ratón, ¿vale? Necesitamos un ratón de gama alta o de gama pastelera, como vosotros queráis y tengáis por casa. No necesitamos nada más. Solamente la carpetita que os dejaré como siempre, para que tengáis en el comentario fijado, la descargaréis. Vamos a localizar nuestro pendrive, el cual habremos pinchado en el ordenador y verificaremos en qué formato está, ¿de acuerdo? Necesitamos obligatoriamente FAT32, ¿de acuerdo? FAT32. Si vuestro ordenador nos permite formatearlo a ese formato, os dejo este programita, el cual muy fácil lo podéis hacer, ¿vale? Simplemente lo ejecutáis y nada, seleccionaréis la letra, el cual corresponde a vuestro USB, ¿vale? Y bueno, la letra, o sea, el nombre podéis darle cualquiera, ¿vale? Simplemente le dais a formatear, FAT32 y listo. Así de fácil y así de rápido. Nada, una vez ya hemos terminado, vamos a copiar estos tres archivos que estáis viendo aquí en pantalla, ¿vale? A la raíz del USB. Puede que vosotros, si tenéis una PS4 Pro, dejaré un archivito que es exclusivamente para las Pro, ¿de acuerdo? Y nada, una vez hecho esto, pincharemos el pendrive en nuestra consola y ejecutaremos ya los exploits, ¿de acuerdo? No sé si estáis utilizando el mismo que el mío, pero bueno, simplemente se trata de ejecutar los exploits y para terminar ejecutaremos el Pilot de Linux, ¿vale? El cual automáticamente enviará una carga, ¿de acuerdo? Y la consola pues tardará algunos segundos, al principio unos 20 segundos y se pondrá la pantalla en negro, ¿vale? Veréis que tarda, ¿vale? Tarda, tarda, tarda hasta que haga PIM y se quedará la pantalla en negro. Perderá la señal en mi caso porque tengo capturadora y empezará a salir esto, ¿vale? A mí veréis que aquí a continuación me manda un error, porque posiblemente primero cogí un archivito que no era el que tocaba. Si os aparece este mismo error, es muy fácil de solucionar, ¿vale? Como veis yo probé otra cosa, no iba, tenemos que poner Mount, ¿de acuerdo? Simplemente escribís esto y le dais a Enter, ¿de acuerdo? Y ya está. Solamente si os sale este error. Si no os sale, directamente vais a teclear lo que vamos a teclear ahora mismo, ¿vale? Install barra psx y tarch punto sh. ¿De acuerdo? Y ya está. Le daremos al Intro. Primero, esto empezará a hacer un montón de cosas y a instalar un montón de mierda. O sea, esto se demorará como unos 20 o 25 minutos. No lo he contado cuánto tarda, pero se demora su tiempo, ¿vale? Una vez termine, vamos a poner exec start barra psx y tarch punto sh, ¿vale? Y os debería de funcionar sin ningún tipo de problema. Si os vuelvo a dar un error, como me va a dar la mía a continuación, vais a ver que me sigue, me da, otra, tenía que ejecutarse y no se ejecuta, ¿vale? Sale eso y, bueno, he probado varias cosas y lo único que hay que poner es otra vez exec start psx y tarch punto sh y ya está. Nada más, ¿vale? Luego ya se ejecutará de vuelta. Simplemente se debe que tiene un bug o algo y en cada consola es distinta, ¿vale? En una FAT funciona distinto, en una SLIM funciona distinto y en una PRO necesitas un archivo extra que os lo dejaré en la carpetita. Por si le da el caso, vuestra consola es una PRO. Y puede que haya algún modelo que no funcione. O sea, ojo, ¿vale? No hay una lista específica de qué modelos funcionan. Nada, una vez entremos aquí, pues simplemente tendremos que mover nuestro ratón y pondremos el password, los cuales tendréis en el comentario fijado, ¿vale? Muy sencillo todo. Simplemente pondremos el nombre y el password. Vais a ver que está en ruso o en checo o serbio, no sé qué idioma será. Creo que ruso. ¿Vale? Y bueno, os aparecerá esto luego, saldrá esta pantallita. Como veis ahí arriba, simplemente, bueno, en el desplegable, ¿vale? Nos iremos al desplegable y seleccionaremos español, obviamente. ¿Vale? Y ya la podremos cerrar. Os verificáis, vais a darle otra vez, como si no se cambia, hace como un bug. Le dais otra vez y ya está, ¿vale? Y enseguida se cambia. Y nada, funciona bastante bien, ¿eh? Vamos a cerrar esto, ya no nos hace falta más. Ahora iréis abajo a la izquierda. Hay un icono que es la terminal. ¿Vale? Aquí vamos a abrirlo. ¿Vale? Y vais a poner esto, ¿vale? Sudo nano espacio barra etc barra. ¿De acuerdo? Vamos a poner esto, que estáis viendo aquí en pantalla. Locale punto conf. Y le dais al enter. Os aparecerá aquí, tardará un pelín en cargar. Y justo cargue, os pedirá que el password, o sea, os pedirá el nombre y la contraseña. Otra vez. La misma que habéis puesto al principio para loguearos. ¿Vale? Y nada, una vez estéis aquí, chicos, como estáis viendo, el lenguaje era ruso. Simplemente tenéis que cambiar estos parámetros que estoy cambiando yo. Ponéis es en minúsculas y es en mayúsculas a todos los de estos, a todas las filas. ¿De acuerdo? Ahora si es americano, ponéis us, us. ¿Vale? Una vez estéis le dais control o, le dais al enter y luego le dais el control x. Para que se guarde y salir. Ya está. Ya lo tenemos configurado. ¿Vale? Ya podemos salir. Podemos cerrar esto. Y bueno, nos vamos aquí. Le damos a este de aquí abajo. Abajo y a la derecha. Porque está en ruso. Ahora se reiniciará. Se apagará nuestra consola. ¿De acuerdo? Pondrá power off. Se apagará. Una vez vos vais a ejecutar el Linux. Ya os aparecerá esto todo en español. Aquí lo podéis saltar. Si queréis que no salga más. Yo lo cierro. Y os aparecerá esto. ¿Vale? Que se han actualizado, bueno, nombres de lenguaje. Y le dais update names. ¿Vale? Actualizar. Ya está. Ya tenemos Linux configurado y en español. ¿De acuerdo? Ahora ya simplemente sería trastear. ¿Vale? Aquí yo, por ejemplo, voy a ir a Bluetooth. ¿De acuerdo? Veis que está Bluetooth. Está, bueno, el Wi-Fi y todo aquí. Yo, como veis, estoy configurando ahora. He añadido, pues, mi teclado. ¿Veis? Ahí está mi teclado. Simplemente lo vinculáis. Como es un teclado Bluetooth, hay que poner un código. ¿Vale? Y funciona todo muy bien. O sea, es una pasada. ¿Vale? Nada. Conectado. Ya tengo mi teclado conectado. Así luego ya, pues, simplemente usaré este. No lo tendré que utilizar de mi PC. Nada. Podéis cambiar fondo. Podéis configurar esto, pues, como queráis. También se pueden instalar otras. Otras distribuciones. O sea, es. Hay que trastear ahora. Después de este vídeo, haré más vídeos, obviamente, de cómo instalar algunas cosas. ¿No? Y, bueno, aquí tenéis el menú de aplicaciones. ¿Vale? Obviamente, si queréis ir a internet, necesitáis, pues, este emulador de PSP. O sea, hay emuladores muy guapos de PC aquí. ¿Vale? Como veis, estoy vinculando. He vinculado ya mi conexión Wi-Fi. Y nada. Luego ya podéis navegar por Google. Ya podéis ir a vuestro canal de YouTube. Y ya podéis empezar a hacer, pues, lo que queráis. ¿No? Podéis probar el emulador de Dolphin que viene, ¿no? Podremos jugar a juegos de Gamecube. O sea, tenemos la plataforma de Steam. Podemos jugar al Among Us, seguramente. ¿Vale? El emulador Kodi. O sea, está bastante bien. Posiblemente se puedan instalar más cosas. Pero, bueno, para empezar, creo que tenemos algo divertido. Y nada. Para salir, simplemente, pues, le dais aquí, ¿no? Power Off. Y aquí le dais a Restart. Si le dais a la derecha Power Off, se apaga la consola. Si le dais a Restart, pues, lo que hace es salir de Linux. ¿Vale? Salir de la distribución y vuelve al menú de la consola normal. ¿Vale? Se apaga y se reinicia la consola. Sola. No la tienes que volver a encender. Se reinicia ahí ya automáticamente. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Que os lo apoye viendo que me gusta. Que comentéis si tenéis alguna duda al respecto. Como veis el tema este de, bueno, esta distribución. Parece que está guay. Y nada. Que tengáis un buen día, chicos. Y nos vemos en el siguiente VideoMáquinas.